Todo está listo para iniciar ya con la confección de los paquetes escolares por parte del Instituto Mixo de Ayuda Social, que serán entregados por medio de correos de Costa Rica a diferentes centros educativos entre febrero y abril de 2019 en todo el territorio nacional. En este 2018 se entregaron 30.200 paquetes aproximadamente en la zona sur, por lo que proyectan una cantidad similar para el próximo año. En el caso de Pérez de León se entregaron 10.199 paquetes en 214 centros, para Buenos Aires se destinaron 5.573 paquetes en 160 escuelas, mientras que en Cotobrús fueron para 4.050 estudiantes con paquetes escolares en 106 centros, para Golfito 3.805 paquetes en 104 escuelas, en Corredores 3.347 paquetes en 76 escuelas y en OSA 3.226 paquetes en 92 centros de educación primaria. De 198.000 paquetes que se entregan para el programa de cuadernos e implementos escolares, 30.000 son destinados al área regional Brunca en sus seis cantones, priorizando alrededor de 700 centros educativos para esta entrega y particularmente hay una mayor cantidad de paquetes que se entregan en el Pérez de León. Aproximadamente 10.000 paquetes escolares son destinados para la población estudiantil, seguida por Buenos Aires con alrededor de 5.000 paquetes y los demás cantones reciben una entrega aproximada de 4.000 paquetes para cada una de las personas estudiando. Para este proceso, el IMAS adquirió tajador, borrador, lápiz y lápices de colores, polígrafos, juegos de geometría, cartuchera y bulto y cuaderno a través de los proveedores. Además, se cuenta con un contrato con correos de Costa Rica para el almacenaje, elaboración y distribución de los paquetes. Cabe indicar que el IMAS recibió también estudiantes de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica que evaluaron este programa.